Se hace necesario dar una pequeña explicación de cómo hacer el famoso dulce de mamey Tipo Doña Carmenza El cual como pueden ver ustedes aquí Doña Carmenza comienza con el pelado del dulce Está malito, acaba de informar Ella tiene un sistema totalmente diferente al mío El mío es así como ella lo está haciendo Exactamente, eso queda una cosita blanca Generalmente yo le llamo los calzones del mamey O los calzoncillos según su sexo Y así ella poco a poco le va desgranando Bien, vamos a adelantar entonces el video Y vamos trabajando, ahí la ve, muy hermosa su mamá La pueden ver Y aquí ella comienza a pelar muy juiciosa con sus hermosas manos Y a la noche no puedo doblar el dedo Y a la noche no puedo ni doblar el dedo Esa es la forma de decir ella Muy bien A la noche no puedo doblar el dedo Bueno, ahí los dejo Entonces más adelante seguiremos informando Bueno Vemos aquí la dama Carmenza En el momento cuchicuchi Como hay tanto Material para hacer Ella ha decidido partirlo en dos En este momento Va a hacer lo que ella llama el melado Eso consta Como ven ustedes De azúcar Que la está midiendo ella Porque eso sí tiene ella Que mide todo Bien Ahí la vemos Muy juiciosa Vemos sus manitos Y ahí está Es la cantidad de azúcar Que ella está utilizando Para hacer El delicioso melado Para la fabricación De El dulce Se retira un poco Para que ella Esa tos que tiene No es de coronavirus Es una tos que me ha dado Entonces ya está ahí midiendo La cantidad De agua Que necesita para hacer La mitad De lo que tenemos Aquí De El Del Mamey Generalmente He descubierto Sin darme cuenta Por qué le llaman Mamey Bien Porque Primero que todo Tenemos que viajar a Andalucía A buscar los mameyes Después de que hemos ido Allá Y rogarle A un muchacho Para que no los tenga Listo Los Lo recibimos Pagamos por ellos Los traemos a casa Hacemos todo Este trabajo Que nos llevó Aproximadamente Algo más de una hora Para Para pelarlos Y después de eso Viene alguien Y se lo come Mamey Es allí Porque el nombre De mamey Porque todo mundo El que siembra Al árbol Se le demora Como 15 O 20 años Para poder tener La primera cosecha Generalmente No Lo O sea Aquí está ella Echándole Una pizca De sal Para darle Ese toque Satánico Ahora Entra en duda Si le dijo A Juan Manuel Eso Ya Ahora sí Señores La señora Empieza A hacer Su delicioso Melado Y hasta aquí Los acompaño Más adelante Les informaré Se revolverá Hasta que ellos No Bueno Viene El toque Secreto Esto No lo conoces Si no Doña Carmenza Acaba de echar Ella El toque Que le da Ese Color Y gusto A ver Aquí vemos Exactamente Que le ha echado Bien Esto queda en secreto Solamente La familia Sabrá de esto Me retiro Y ya Ella Deja Que se consuma Un poquito Que el agüita Que ella le echó Se impregne De el sabor De la gaseosa La gaseosa También Retire El gas Que Con lo cual Ella viene Y también Se concentre Un poquitico Bueno Estamos listos Para más adelante Echarle El mamey El mamey Encima Mientras El melado Está La señora Delgada El pulso Agriacito Que el agriacito Que el agriacito Que él Conserva En este momento En este momento Está sacando Sus pedazos De mamey Sobre Un escurridor Y después Me pregunta A mí Por qué Esas goteras En el piso Sobre El lugar Donde tiene Lo que nosotros Le hemos llamado Melado El melado Con el toque secreto Vio que le faltó Más Y que en este Le queda todavía Entonces Saca más Y sigue Sacando Más Le va a echar Otro poquito Dice la dama En cuestión Ahí ya Acaba de echarle Y ahora Sí Señores A esperar Hasta que Esté Bueno Ahora Continuamos Únicamente Para tener Un detalle Que hay que tener En cuenta Cuando Esté hirviendo Revolver Ojalá Para el mismo Lado Para no destruir Los pedazos De el mamey Que se han hecho Entonces Para el mismo lado Y él comienza Ahora A hervir Y va a quererse Regar Entonces Vamos a estar Siempre Muy pendiente De eso Para que No vaya a suceder Que De un momento A otro Se bote Por encima Y se nos Dañe La estufa Y no se Mugre Todo Y perdamos Algo De su precioso Líquido De su De su De su De su De su Gracias por ver el video.